Aquí estamos en Sentidos, buenos días familia, Alexa, staff, me gustaría dejarles todo ese sazón allí, pero ustedes saben que Daddy Yankee está monetizando y yo no, ando con la misma ropa, estoy grabando el mismo día, se llegó la hora de la cocinadera, tengo unas piernas aquí que las partí como en cien mil pedazos, buenos días yo les dije, ando perdido, ese Daddy Yankee y esa gasolina me pone, miren, fuego, fuego, ay Dios mío, que bonita vida, verdad, hermosa, les es buenas tardes Reina, son las 1 y 47 de la tarde, el mismo día estoy grabando, que les decía que tengo unas piernas aquí de pollo, pero piernotas grandes de las que hacemos en el asador, yo ya la hice varios pedacitos, esa también estaba sazonada, porque era de la que habíamos asado, recuerda, todavía había, voy a hacer las fritas y voy a hacer un moro de habichuelas, como dicen los dominicanos, para nosotros es, este, Jesús María José, ya se me olvidó, casamiento, casamiento, creo que le decimos, miren, esto es duro, ya uno hasta se olvida de su bandera, padre amado, arroz con frijoles, casamiento, casamiento, creo que le decimos, amores, ya se me olvidó, Dios mío, las catrachas me van a dar mi, porque ya se me olvidó de cómo se llama, bueno, ya en otras veces le he dicho que la cocina, hoy estaba hablando con una amiga mía y me dice, es que estos arancanos en la cocina no te gustan, le digo, ay, no, 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 yo no sé quién inventó la cocinadera, porque sinceramente, comer así me gusta, pero cocinar no, creo que cada quien tiene lo suyo, porque ella me decía, yo, no se me da la organización, ni la decoración, yo prefiero estar cocinando todo el día que estar haciendo eso, lo hago porque tengo que hacerlo, y así soy yo con la cocina, lo hago porque tengo que hacerlo, bueno, les cuento que no he hecho el sazón todavía, esta que está aquí, le ha dado la vagabondería, no ha hecho el sazón, entonces así pierdo más tiempo, por eso estoy empezando a cocinar temprano, trajimos cilantro el otro día de Doña Flor, fresco, fresco, y vamos a usarlo ahora, no sé si tengo un pedacito de cebolla aquí todavía, y toca partir verduras por andar de vaga, y no hacer mis sazoncitos, y estos trates ya están lavados, listos para usarse, corazones, no van a creer que, que uno hace las cosas aquí sin lavar, ustedes saben, aunque como decía mi abuela, si no nos matan, nos engordan, ustedes saben como es, a ver si puedo hoy hacer el sazón, porque ya esos chilandras se están marchitando ya, y uno se acostumbra a la verdura así picadita, o sea, licuada, cuando hago el sazón, de no sentir todo, un pedacito de cebolla, por ejemplo, y chile, entonces lo que voy a hacer es freírlo, y cuando saco el saborcito, lo saco, porque va y las princesas, le sienten un pedazo de cebolla y chile, y después no van a querer comer eso, uno se acostumbra, a todo así licuado, cuéntenme ustedes que van a hacer de cena, o qué hicieron, porque cuando vean este video, ya usted va a haber desayunado, cenado, y todo, ay chicos, el tiempo va deprisa, 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 un poquito de aceite, vamos a echar aquí, y empezar, y empezar, Miren chicas, ya está hirviendo esto Ya llevo unos minutos hirviendo Y ahora le voy a echar el arroz Estaza y media de arroz ya lavado Y es así la forma En que yo lo hago No les estoy dando recetas Solo les comparto como yo lo hago Los inventos Que yo hago En esta cocina Ay Dios Nosotros lo hacemos diferente Y si le decimos casamiento Ya averigüe En Honduras lo hacemos diferente Pero aquí Es otro rollo también El estilo dominicano Lo dejo un poquito Que hierva y ya le eché cilantro Que eso no se los grabé Pero le eché cilantro fresco Un poquito que hierva y ya cuando he hervido un poquito Lo bajo a la temperatura 4 Y le pongo la tapa Y así la dejo que se vaya cocinando Ya cuando lleva como unos 20 minutos Le doy vuelta y es como a revolverlo Y otra vez lo vuelvo a tapar Mientras eso Está ahí cocinándose Vamos a hacer Un pico de gallo Porque tengo unos tomates ahí Amores que ya Están a punto de Patagonia Unos tomates que ya se van a echar a perder Ustedes saben No se puede Dejar perder Nada Así es que vamos a hacer un pico de gallo Porque eso Si se vende aquí en la casa Pico de gallo ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Déjenme en los comentarios Compartan ustedes Cómo le dicen a los tipos de comida Yo les digo Cómo se dice Ok Nosotros decimos chimol Pico de gallo Cuéntenme ustedes Y es tomate Cebolla Cilantro Poco de limón Y qué más lleva Alguna gente le echa chile También picante Pero nosotros aquí en la casa No aguantamos picante Así es que ese paso Lo evado Porque no aguantamos nada de picante Miren estos tomates Maduritos ya A punto de Patagonia Les digo yo No se puede desperdiciar nada Chicos La vida está demasiado dura ¿Saben qué hago yo? Ya cuando se están poniendo Muy suaves Allí en la refri Muy maduritos Los congelo Y eso tengo que Agradecerle a mi suegra Mamá Ivonne Que ella me dice Para que no se te Echen a perder las cosas Congélalos Y fíjense que ella Así con esos tomates congelados Los sacaba de la refri Y así hacía revoltillo Y más bueno que sabía Porque se mantienen O sea se frisa El proceso Y se mantienen Pues fresco Se puede decir O también Si usted quiere una salsa O quiere hacer una carnita guisada Pues ya saca esos tomates Frisados Y ya puede echárselos A su carnita Ahí Para hacer una salsa Delicioso Son cosas que Que la gente Ustedes saben Ellos Ellos saben Ellos saben Mamá Ivonne Sabe sus Secretos de cocina Miren ustedes Uy Ya casi que se estaban Deshaciendo Ay déjame ponerle La tapa a la ron Que va y se me quema Por estar hablando allí Tengo que probarlo Vieron que yo solo le eché sazón Y eso Verdad Ya me puse oscuro Otra vez Pero si ustedes comen Un poquito más con sal Pues echenle sal Pero aquí A veces se come simple Fíjense Y yo ya me he acostumbrado A comer simple Que rico es todo Solo voy a hacer tres Creo Y ese otro Lo voy a poner a frisar Con los otros Ya metí en una bolsita A frisar tres Voy a hacer el sazón Tengo que hacerlo hoy Porque si no se me va a echar A perder los chiles Chicas Si no tengo que frisarlos También Voy a hacer el sazón No es vagancia chicas Es que han dado Ustedes saben Uno con lo que no le alcanza el tiempo No están sintiendo ustedes Que el tiempo va Pero con una prisa Este poquito de cilantro ¿Qué? Con una prisa Que yo no sé qué El tiempo ¿Será que los días Se están acordando? Si el tío ya está cerca Yo no sé Miren el cilantro Que trajimos De allá donde Doña Flor Que rico huele Mi amor Estaba encantado allí Oliendo cilantro Vamos a echarle un buen mazo Porque miren como son Mis niñas de bandita Si ven un pedacito de cebolla No se lo comen En la comida Por ejemplo guisada Ajá Y esto que va así Crudo picado Esto si les encanta Yo les digo Por eso Allí dejé La cebolla al chile Que me dijo el chichi Déjale la cebolla al chile Para que se acostumbren A otros Sabores Que me dice A comer de todo Porque si vamos A otro lugar A visitar A tu madre O otro No va a estar allá Sacando la comida Eso es mala educación Esto no me gusta Esto no me gusta No, no, no Dice Tienen que comer de todo Y tiene razón Porque aquí la casa No es un restaurante Que usted puede pedir Pedir gusto Esto me gusta Esto no me gusta Ya sabes Déjeme buscar la cebolla Una cebolla nueva Porque no hay cebolla Encerrada Cebollita roja El día está Que aclara Oscurece Y descontrol Yo tengo un reguero Allí en la sala También Que estaba haciendo Una decoración Para compartirles Una idea En el canal principal Y mostrarles Hacer la reseña De la vacuum De una de las vacuum Que les enseñé Pues tengo dos allí Pero está con eso Que aclarece Y oscurece Ay no Y así las tomas Salen raras Aquí porque estoy Enfrente de una ventana Pero ya si Ustedes ven Que si me quito De aquí Ya la calidad Del video Cambia No es fácil En la mañana Estaba a 52 grados Frío Ya mis niñas Ya las estoy enviando Yo con abrigo Porque estos climas No están Nada fácil Miren Vamos a echarle Cebolla roja Y un pedazo De limón Ay no Creo que Voy a ocupar Más limón Ahí Un poco de sal Ahí creo que está Y miren Este es El pico de gallo O chimol Para nosotros Vieran Que olor Tan rico Si pudieran Ustedes sentir Cuéntenme Como le dicen Esta a ustedes En sus países Porque yo sé Que me ven De todos los países Bueno de todos No con ello No exagere De varios países Y cada país Uno le llama Diferente Déjenme que Hay que probar Delicioso Como no es Como no es Hora de comer Vamos a meter En la refri Para que Mantenga Frío Frío Como lo roque Y vamos A continuar Aquí Voy a hacer Un jugo De De Ay Un jugo De zanahoria Voy a hacer Hoy Tengo El extractor De jugo Pero a veces Solo Siento que Lo ensucio Con dos zanahorias Porque es poquito De jugo Que voy a hacer Entonces lo voy A licuar Será Ay Que hago Déjenme pensar A ver Que hago Ya fui a consultar Con mi amado Esposo Y dice Que mejor Quiere una limonada Pero que Si lleve Zanahoria Rayada Que no haga Jugo de zanahoria Si no Que limonada Con Zanahoria Rayada ¿Dónde Está mi Jarra? Padre No encuentro Nada Aquí en esta Casa Yo misma Soy la que Guardo las Cosas Y las Guardo Tanto Que después Ni me Acuerdo Voy a darle Una Encuagarota A esto Por si Acaso Miren Ahí Volvió El sol De nuevo Ok Igual Solo hago Limonada Para el Para la cena Digamos Para el momento No ese montón Porque Bueno Ya no sabe Igual Además le echo Hielo Y se queda Como Como agua Después No se ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la hora de probarlo. ¿Saben por qué lo licúo? Para que mis mañosas no vean los pedacitos y lo dejen. Siempre así hago. Esto es bien rico, chicas. ¡Qué rico! Entre más tiempo tienen la refri, que los pedacitos de naranja se... de zanahoria agarran lo de la limonada, miran qué rico. Lo de limón. ¡Rico! Ahora lo voy a tapar y meterlo en la refri hasta que se llegue la hora... hasta que se llegue la hora de la cena. con esto ya va algún tiempito. El arroz cocinándose también ya va a estar listo para voltear. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es de Revenir Nuki. Revenir Nuki es una chica creadora de contenido aquí en YouTube y también en Instagram. Ella, chicas, empezó su pequeño negocio de venta de ropa así es que si quieren comprar ropa bonita diferente pues revén en un y está vendiendo piezas de ropa chicas ay dios pero yo veo algo extra aquí revén en un que miren ella me envió este es un regalo porque yo no no pagué por esto muchísimas gracias amor mira no sabía que me habías enviado algo extra miren ay me envió unos aretitos miren qué bonito los aretes gracias amor y yo lo que compré fue una blusa esa mujer tiene un cuerpazo que dios se lo bendiga un cuerpo gimnasio y todo pero ella mostró una blusa allí ay no yo quise comprarla chicas ojalá y me quiere es una gustita hermosa chicas en otro vídeo yo me la voy a probar yo sí creo que me queda yo la pedí en una este miren qué linda es de esta blusa a mí me encantó sobre todo ahorita la temporada que viene de frío chicas la tela se siente bien suavecita y bonita y yo tengo un pantalón que es el talle alto y siento que que con esta blusa me voy a ver toda sabrosona ahí yo me lo voy a probar en otro vídeo porque chicas ahorita ando en la cocinadera pero miren está bien bonita la tela la calidad de la tela todo hay qué bonita es esta blusa tiene cierre por aquí por un lado miren cierre escondido se ve para que se la pueda meter y si no me queda me la meto a fuerza pero aunque sea para una foto no yo yo creo que sí me va a quedar me encanta el estilo de aquí que es diferente de la parte de enfrente yo les voy a ver si les dejo una foto de cómo ella la la luce allí en instagram fue que yo se la miré y fue amor a primera vista bueno en uno de los vídeos se la voy a estar mostrando si no la voy a la van a estar viendo en el vídeo de decoración porque ahí es donde me yo me pongo más chula aquí estoy una shimoltrufia pero ya me pongo chula chula miren en el paquete que viene empacado en el paquete sí el paquete empaque rosita bello rebelenuki así se llama la página de ella en instagram y es por ahí donde anuncia su venta por tiktok y todo también mujeres seguimos les dejo el enlace en la descripción de el canal de la página de insta de rebelenuki por si quieren seguirla y quieren comprar sus ropitas y ponerse toda vez que seguimos amores ya casi tengo que leyendo mi teléfono aquí que dice que necesita cargar la batería de enfrente este ya casi no está la comida y casi hay que ir a recoger a las princesas también mi gente hermosa cómo están es el día siguiente y ayer no puede seguir grabando voy a enviar los saludos antes de ir a marco dijo y lo voy quiero irme a dar una vuelta porque necesito unas cositas también las niñas necesitan perlas y hilo para hacer sus pulseras porque ya van tres veces que pedimos en amazon chicas esos productos no llegan de muy mala calidad y pues no se puede estar vendiendo mala calidad entonces quiero irme a dar una vuelta a esas tiendas a ver si encuentro un material o un hilo bastante bueno así como el que teníamos antes para que sigan este haciendo ellas pero en pulsera porque tienen unos pedidos y no se ha podido hacer bueno vamos a ver con el primer saludo es para morena guadalupe maravilla del salvador un saludo amor muchísimas gracias por comentar recuerden que cuando comentan aquí en la comunidad en el post que les puse en el canal de blogs es que tienen que escribir el nombre así como morena guadalupe y de donde me ven no en los comentarios sino una cama únicamente aquí ya cuando yo la saludo pues ya elimino este comentario para seguir viendo los saludos nuevos el siguiente saludo es para irene y dice que es de portugal un saludo mi amor para ti gracias por todo el cariño hasta portugal para irene el siguiente saludo es de es para fani vargas hasta costa rica mi amor hasta ya muchísimas gracias por el apoyo costa rica centroamérica chicas mi nombre es isa irasi de la ciudad de méxico un saludo mi amor para ti gracias por el apoyo por el cariño por tomarte el tiempo de comentar muchísimas gracias y el último saludo es para edelia y dice que me ve desde colima un gran abrazo mi amor bella muchísimas gracias a todas por comentar aquí en la comunidad ya saben si quieren que les envíe un saludo son cinco saludos los que se hacen por blogs pues escríbanlo allí en la comunidad reinas vamos rapidito a michael y jovi lovi no creo que les grave tanto voy a buscar algunas espigas también porque que creen las niñas están un poco tristes porque dice que no hay ninguna decoración en frente de la casa y ellas quieren ver como alguna decoración cita de otoño y una que otra calabacita así que vamos también a buscar eso ya que michael tiene algunos especiales de otoño ya ya que vamos a ver ¡Gracias! 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 Mi gente hermosa, ya estoy de regreso de la tienda. Miren todo lo que se me pegó. Bueno, ahorita les voy a enseñar qué fue lo que estuve consiguiendo. Siguiendo en la tienda Hasta se me terminó el listín Porque ya ustedes saben, pasamos por la gasolinera Y comprando el cafecito Y eso le quita El listín a uno Voy a mostrarles Ahí les mostré un poquito De las perlas que Para que las niñas hagan sus caderas Sus collares Y eso, porque quieren hacer collares también Y anillos, miren trajimos este Paquete de hilos para las pulseras Que pues Espero que tenga buena calidad Vienen dos rollitos allí, no tres Y agarramos también Este paquete de bits Que dice, este tiene diferentes Miren Diferentes formas que Ellas las usan para ponerlo entre medio de las perlas De ahí de De marco Y también estuve agarrando Uno de estos Chicas que ya se les habían terminado Estos colores Ellas tienen varios colores De estos para estar creando las perlas Pero esto ya se había acabado Entonces estuve agarrando Miren que bonitas Espérense Muy pronto las creaciones Que van a hacer ellas Con estos Y también les estuve agarrando Otros para que ellas les cuelguen Porque ellas les cuelgan maripositas Unicornios Y cositas así Este Tengo que ir con ellas realmente Porque ellas son las que saben Los diseños que van a hacer O los que tienen de encargo Allí solo les traje pues Más que todo las perlas que las necesitaban También estuve agarrando Espigas Miren de otoño Estas estaban especial Ya en Michael Y lo que quiero hacer Es algo así como bonito Para estar Colocando en la puerta de entrada O las pongo en un jarrón No sé qué es lo que voy a hacer Porque no compré tanto Ya que yo supuestamente Yo ya estaba terminando Con otoño A ustedes Pero me da cosa Verle las caritas a ellas Miren traje estas otras también Que igual vamos a hacer Un arreglo No sé cómo También estuve pasando Por Hobby Lobby Y ya les voy a enseñar Lo que traje Para estarlo mezclando Estas estaban en especial En Michael También le traje Estas otras pampas Que son como pampas Así pero es como más Gruesa Traje tres de estas Y estas tenían Un precio de 9.99 Pero estaban en descuento Esto fue todo Lo que traje de De la tienda Michael Déjenme ahora mostrarles Lo que agarré De Hobby Lobby Espérenme, espérenme Que tengo todo este Desorden acá Fuimos a varias tiendas No les grabé tanto Porque andábamos Un poco rápido No andaba como para grabar Como sea Ya ustedes saben Cuando voy a grabar Le digo a Chichi Vamos a grabar Pero él tiene otras cosas Que hacer Está cambiándole El aceite a los carros Y no podía estar tanto Miren Traje esta guirnalda Que hace tiempo Yo le tenía ganas A esta guirnalda Y nunca había disponible Me tocó bajar Un montón de guirnaldas Allí Para estar encontrando La única Que había de estas Que tiene un precio De 34.99 Pero ellos tienen El 40% De descuento Miren que hermosa Esta guirnalda Vamos a ver Como arreglamos Bonito ahí en el frente Porque ya aquí Solo voy a hacer Una idea más Para la sala familiar Y ahí nada más Y aquí ya no se va a tocar Estoy preparándome más bien Para las manualidades E ideas navideñas Esta 10.99 Al 40% Es sencilla Pero vamos a mezclarla Y también estuve agarrando Esta otra Miren Miren Esta tiene colores Como Diferentes Me gusta Porque está bien Rellenita Miren Bien rellenita Y esta Tiene un precio De 15.99 Siempre el 40% También estuve trayendo Estas esferas De igopor Este es para una manualidad De navidad Que voy a hacer Y por supuesto Pasé por el área De navidad Y agarré Esta vela Que huele Tan rico Ay Dios mío Al puro pino Natural Chicas Puro El árbol De pino Natural Delicioso 20 dólares Al 50% Lo de navidad Hasta el 50% En Hobby Lobby Así que solo pagué Como 10 dólares Por esta vela Y donde están Las otras cosillas Oh Aquí están Otras cosillas Que le traje a las niñas Para que le pusieran A las pulseras Miren Esto A ver Miren Cosillas así Para que ellas Les cuelquen a las pulseras Y llegan para la temporada Navideña Le traje Ah no Ese es diferente O es lo mismo No es lo mismo Dos paquetitos De lo mismo Esto es para ella Para sus pulseras Y si A ver que Que pueden crear ahí Porque ellas Están quedando Con poca existencia En A la tienda De Ipsy Le digo a mi esposa Esa tienda de Ipsy Es una cosa Para que Ya cuando solo hay Un producto Digamos una pulsera O una cosita De cada cosa Ya está diciendo Surte a la tienda Este Existencia Poca existencia O cosas así Hay que estar Abusado 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 Pasé por Rose También No yo andaba De tienda Miren Rapidito Comprando las cosas Miren Miren lo que agarré De Rose Agarré este letrerito De madera Que me encantó También lo que dice Porque así es que yo estoy Dice Muy agradecida Increíblemente También agradecida Y bendecida Agradecida Yo no sé Cómo se traduce esto Ya me enredé Todas Pero Creo que dice Cosas bonitas Y me gustó Este Miren Bonito así Con su maderita Y esto lo voy a poner En el frente de la casa Ya van a ver Qué bonito Vamos a decorar Pero quiero esperar A las princesas Para las tres Estar decorando Ahí en el frente Miren El chichi Se enamoró De estas velas Para otoño Miren qué bonitas están Son Así de mentira LED Pero trae un vasito Así bien bonito Y estas pues Usan batería Miren Se van a ver Bien bonitas Estas se pueden poner Afuera también Con una linterna También estuvimos Agarrando Tapete Para poner En el frente Y adentro Miren Estos tapetes Que dice Temple O agradecida También Vienen dos Aquí por 8.99 Y qué más Agarré Estas Calabazas Que son como Si fueran Almohaditas Estas son así Súper suaves Acolchonaditas Y esta costó 7.99 Agarré Dos de ellas Pero esta es Para estar dando Una idea De decoración Chicas Ahí en la sala Familiar En el talito Agarré Dos de estas Y eso fue Todos tres También pasé Por Y agarré El café Del chiche Esta vez Dijo que iba A tomar Bustelo Café Bustelo Este costó 11.99 En Homewood Y eso fue Todo Chicas La compra Que hice Rapidito Ahí como Corre camino Y ahorita Ya son 8 para La una De la tarde Tengo que Ponerme Quizás No comimos En la calle Solo pasé Por la gasolinera Agarramos El café Un taquito Que no puede Faltar Pero eso fue En el desayuno Hace rato Amores Gracias Por todo El cariño Voy a dejar Este blog Hasta aquí Creo que Ya es suficiente Muchísimas Gracias Sigan comentando En la comunidad En el mensaje Por si quieren Más saludos Y nos vemos En un siguiente Video Si Dios Así me lo permite Hasta pronto Adiós